Hace unos poquitos días que escuchábamos aquí a Marcos del canal Marvel Filmmaking, te hablábamos sobre el DJI Mavic 3 Classic. Cambiábamos impresiones y lo comparábamos con los drones anteriores de esta saga Mavic, por ejemplo con el cine y con la versión también estándar Mavic 3. La verdad es que la conversación dio para mucho y disfrutamos, yo personalmente me lo pasé muy bien y es de agradecer todo esto que nos comentó Marcos, porque Marcos también ha estado en el Drone Future, que es de lo que vamos a hablar ahora, y ha tenido posibilidad de volar todos estos drones, de probarlos y eso nos va a venir muy bien para que con su experiencia todos podamos aprender de ello. ¡Buenos días Marcos! ¡Marcos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas Javier, ¿cómo andas? Marcos del canal Marvel Filmmaking. Está muy bien que de vez en cuando aquí vengan por aquí personas a este canal, donde también te dan su opinión acerca de lo que les parece este mundo de los drones y estos drones que aparecen nuevos. Que vamos a hablar un poquito de esto que está tan de moda ayer, el DJI Mavic 3. Classic. Así que si no has visto el vídeo, si no has visto esa entrevista que es la primera parte de este vídeo, te lo dejo ahí arriba para que le eches un vistazo, porque hablamos largo y tendido de lo que nos ha parecido este nuevo drone de DJI, no tiene desperdicio. El Mavic 3 Classic, sí señor. El Mavic 3 Classic, ya llevamos el Mavic 3 a secas, el Mavic Cine y ahora el Mavic 3 Classic. Bueno, ¿qué te parece a ti este drone? Échale un vistazo a ese vídeo que seguro que te interesa. A ver, bueno, pues esto es el drone que se supone que tenía que haber salido hace un año y medio atrás, ¿no? Marcos del canal Marvin Filmmaking estuvo en el Drone Future de Aro en La Rioja y de ello es de lo que vamos a hablar ahora mismo, porque es muy interesante, allí hubo muchísima gente, muchísimos youtubers, mucha gente interesada en el sector del drone y que ahora él nos va a comentar aquí para que tengáis claro y para que él nos dé su opinión, porque él sí estuvo, yo no. Oye, una cosilla, Marcos, vamos a hablar un poco para que no se nos vaya esto de tiempo. Vamos a hablar del Drone Future de Aro, que se hizo aquí en La Rioja y que tú has estado allí. Yo he visto varios vídeos tuyos que me han gustado muchísimo y que yo recomiendo, como he dicho antes, que la gente pase por tu canal a verlos, donde además ahí pues se ven a otros youtubers, ¿no? De todo tipo, youtubers grandes, youtubers pequeños, que ahí pues ha sido un punto de encuentro, que esto hay que agradecérselo al organizador, a Rafa Ocon, que es otro conocido youtuber que también, si algo hay que agradecerles precisamente eso, ¿no? El haber juntado ahí a tanta gente y que yo este año pues no he podido ir y no sé si podré ir el año que viene. Entonces dame un poco así a modo rápido tu experiencia, lo que tú has vivido en este Drone Future. Vale, a ver Javier, mira, yo desde el año pasado que pude asistir virtualmente y bueno, y ya vi un poquito cómo era todo lo que se cocinaba por ahí dentro, entonces dije, bueno, este año tengo que ir sí o sí, y más que nada un poquito pues por lo que tú estás diciendo precisamente, pues por adentrarte un poquito más en ese mundo y conocer a otros pilotos, conocer a otra gente, a otros creadores de contenido, yo me gusta llamarlos así, ¿no? Y bueno, la experiencia fue bastante satisfactoria, las cosas como son, lo pasé muy bien. Tú piensas que allí es un punto de encuentro de... porque claro, es verdad que allí te vas a encontrar con gente, con gente muy... gente grande del mundo de YouTube, ¿verdad? Lo cual está muy bien porque, bueno, pues porque los saludas, los entrevistas un poquito y a seguir a lo tuyo, ¿no? Y luego también para mí lo más bonito que tiene, yo por ejemplo para mí fue muy enriquecedor, yo me llevé una grata sorpresa cuando conocí por ejemplo a Juanfra de YouTube Clip, ¿no? Es un chavalito estupendo que para que tú veas lo que son las cosas. O sea, la sensación que yo tuve de conocerlo personalmente me gustó mucho más de la que tú bebes amor cuando lo estás viendo por el canal, ¿me explico? Sí, me llama la atención que a mí por ejemplo, tú y yo esto ya lo hemos hablado en privado, que a mí por ejemplo YouTube sí me recomienda tus vídeos y también me recomienda los vídeos de YouTube Clip, de Juanfra, ¿no? De este chico. Me lo recomienda y bueno, pues oye, yo lo suelo ver, he estado viendo el último vídeo que ha publicado este chico y que ha probado ahí el FPV, no sé si lo has visto, que a mí particularmente pues ha movido tanto que casi se marea aún un poco, ¿no? Pero bueno, el concepto de lo que él quiere transmitir pues es un chico que comunica bien, o sea, que lo dice bien, ¿no? Y hace unos vídeos pues muy amenos y le mandamos un saludo. Yo lo he visto en el reportaje que tú has hecho de esto que estamos hablando del Drone Future y bueno, pues, por bueno, otro YouTuber nuevo que es de reciente aparición como tú prácticamente, ¿no? Sí, 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 igual que yo. Bueno, él quizás lleva un poquito más de tiempo que yo, pero prácticamente sí, por ahí estamos casi a la par, ¿no? Pero, y de hecho, a ver, Javier, yo te voy a ser muy franco, ya te lo he dicho detrás de cámara, te lo digo aquí delante todo el mundo también, yo creo, y además siempre lo suelo decir delante de la gente y en los directos, y eso suelo decir mucho, yo me dedico a la música, yo no me dedico a esto, ¿no? Esto para mí es un entretenimiento, es un hobby, es un pasatiempo, es una manera en la que yo cuando me pongo a editar me relaja, fíjate lo que son las cosas, porque precisamente vengo de todo, o sea, la gente dirá, pero bueno, tocar el piano no te relaja, o eso, sí, pero es mi trabajo, es lo que me da de comer, es lo que, con lo que estoy continuamente, ¿no? Entonces, cuando me quiero precisamente desconectar de la música, lo que hago es ponerme a editar y me divierto mucho haciendo los montajes, editando y haciendo todo eso, yo me lo paso pipa, me río mucho cuando lo estoy haciendo, cuando estoy creando, porque pienso que es un arte, ¿verdad, Javier? No sé si estás de acuerdo conmigo, esto, yo para mí, el vídeo es otro arte más, ¿no? En el que tú tienes que, de alguna manera, mantener al espectador, pues que no se te vaya del vídeo y captando su atención, y eso es más difícil a veces que hasta cuando, el que pinta un cuadro, no sé si me explico, ¿no? Porque tienes que estar en continuo movimiento para que la gente esté atenta al vídeo y no quiera perder detalle y esté esperando a ver qué es lo que viene después. Entonces, ¿qué te quiero decir? Bueno, pues, esto que te estoy hablando, yo realmente lo hago como hobby, como pasión, como una forma de relajarme, ¿no? Ya te digo, yo cuando me fui al Drone Future ahora para tal, lo que quería era eso, relacionarme con pilotos, conocer gente nueva, sobre todo ver, aprender, ¿no? Ver y aprender de los... era por vivir la experiencia, ¿no? Fíjate que aún así hubieron problemas, no te voy a decir que todo fue bonito, ¿no? Y de hecho Rafa Ocon lo reconoce. El primer día fue una locura. Hubieron algunos problemillas técnicos en el tema de las transmisiones, de los micrófonos, de las comunicaciones, ¿no? Pero luego todo esto se solventó y todo siguió caminando para adelante y todo el mundo contento, ¿no? Lo que me llevo de allí, Javier, del Drone Future, además de las exhibiciones, de las experiencias, de poder volar y probar drones, yo probé el DJ Yabata para ver qué sensación tenía. Me llevo sobre todo, y te lo digo de verdad, la gente que conocí allí. O sea, para mí lo más enriquecedor del Drone Future fue la gente de a pie, la gente raza, ¿vale? Que conocí allí, con la que tuve la oportunidad de, bueno, pues de tomar unos cafecitos, de cenar, de compartir almuerzos, risas, el calor humano, el cariño. Fíjate que yo no soy, mira, tú fíjate la cosa que a mí me sorprendió, yo no soy para nada conocido, yo soy un canal muy chiquito, yo no llego ni a 800 y pico suscriptores. De momento, de momento. Hay que trabajar, esto es cuestión de trabajar. Efectivamente, pero en cambio me sorprendió el cariño que noté en la gente, ¿no? Cuando, hola Marco, y la gente como se te acercaba a saludar, y todo ese cariño, todo ese calor que yo recibí de la gente, a mí me pareció precioso, ¿no? Es lo más lindo que me llevo de ese día, ¿no? Y no sé, no sé si me explico lo que te quiero decir. Una cosa y una pregunta, que me parece que sí, pero bueno, yo en el vídeo que he visto que yo puse un trocito en un vídeo anterior tuyo, cuando estabas tocando el piano, el que estaba de frente, ¿qué? Era Hattu, el que estaba de frente. El que estaba de frente era Hattu, era Hamilton Smith, sí. Sí, porque es que yo he puesto un cachito ahí, y me ha parecido que también le hiciste una entrevista a él, que, bueno, pues una entrevista muy curiosa, muy bonita, ¿no? Sí, sí, la fue, mira, Javier, yo no soy profesional de esto, ¿vale? Yo no soy como tú, que tú eres una persona que llevas en los medios de comunicación toda la vida, ¿no? En radio, televisión, revista, no sé, me estabas comentando, ¿verdad? En televisión no, en televisión he hecho poco, muy poco. Vale, pero bueno, sí, radio y reportaje, en definitiva. Radio y reportaje, sí, sobre todo, sí. Efectivamente. A mí, cuando yo me planto delante de Hattu, es que ni siquiera, no te lo vas a creer, pero es que no tenía ni siquiera, o sea, fue todo muy, apareció por allí, tuvimos que colocar corriendo las cámaras, y digo, bueno, pues, primero lo estaba entrevistando Carlos del Mundo Audiovisual, y después entré yo, ¿no? Y yo no tenía ni preparado lo que le iba a decir, y la entrevista ya viste que salió como muy natural, yo le fui preguntando, y tampoco quise tampoco entrar en mucho rollo, porque eran los momentos de descanso, entonces tampoco quería monopolizar el tiempo de ese hombre que estaba descansando, ¿no? Y la verdad que te digo una cosa, ¿eh? De corazón, Hattu, lo sigo, lo seguía, o sea, lo sigo, pero no como, o sea, lo voy viendo cuando va subiendo cositas y tal, pero me sorprendió sobre todo, o sea, lo humilde y la buena persona que es ese señor, y cómo trató a la gente allí, lo bien que estuvo con todo el mundo, ¿no? Entonces, nada, por la noche estábamos allí tocando, yo me puse a tocar el piano, ya lo viste, que yo le pego a todo, y no me corto un pelo tampoco, el pianista estaba tocando música clásica, y le dije, déjame un poquito que quiero animar el cotarro, tú me dejas que me suba ahí, me siente y me toque una canción, entonces el hombre me dice, sí, 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 coño, siéntate, y fue así como salió la cosa, muy improvisada, empecé yo a tocar, la gente lo escuchó, empezaron a echarse para adelante para venir hacia donde estaba yo, y casualmente Hattus se quedó por la parte de atrás, que de hecho luego lo grabó, ¿no? Lo grabó con su móvil y tal, yo la grabación que tengo de otro amigo, y ahí está, ¿no? Ahí está ese momento que se queda para la posteridad. Sí, bueno, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Que tú a través de tus vídeos que has hecho en el canal, pues hablando de eso que estamos comentando del Drone Future, pues son vídeos que, mira, yo he podido hacerme una idea de lo que ha sido, aparte de lo que me estás contando ahora aquí, de lo que nos estás contando, pues me he hecho una idea muy buena de lo que ha acontecido allí, precisamente gracias a tus vídeos, ¿no? He visto allí, pues, quienes han ido, se le ve por allí también a Félix, que también estás con él, que tienes una anécdota muy curiosa que pusiste a grabar en cámara lenta, que me ha hecho mucha gracia, además, la edición que has hecho a mí me ha resultado muy graciosa, porque es una buena manera de aprovechar un material que en principio no era así, ¿no? Claro, es decir, ese material era inservible completamente, ¿no? O sea, yo por desgracia toco un botón que está cerca del botón de grabación, que es el de slow motion, ¿no? Y me saca la grabación en 120, y lo malo de todo esto es que lo que te graba, te lo graba así, es decir, te graba a cámara lenta, pero no te recoge audio ni te recoge nada, no es que luego tú puedas, claro, no es que tú puedas luego sacar el bruto de la cámara y poder arreglarlo, ¿no? No, no, te lo graba así. Al final te cedió, Félix te cedió algunos, algunas cosas, ¿no? Algunos vídeos. Sí, sí, la verdad que este hombre se portó, fue muy generoso, porque yo no sé si, claro, yo digo, contra, pues qué pena, porque no voy a tener nada que poner donde se nos vea un poco conversando, ¿no? Y lo que me cedió fue ese trocito donde yo estaba en la cafetería y él aparece y me ve, y entonces dice, mira, ahí está el pesado de los comentarios, ¿no? Que yo digo, lo dice, él lo dice con muy buen cariño, ¿no? Sí, sí, en tono jocoso, sí. Bien, bueno, y quién más, yo en los vídeos sí, he visto a Félix, he visto a Hatu, a Rafa no le das entrevista ni nada, porque el hombre andaba con mucho lío, nada, imposible, alguno más por ahí he visto, que bueno, que esos son los vídeos que me recomienda a mí YouTube, fíjate, los de Rafa Ocon, por ejemplo, a mí YouTube no me los recomienda, que no lo entiendo, sin embargo, los de Félix sí, los de Félix me llegan todos, que yo pues no tengo tiempo de ver todo y además pues hay contenidos que a todos nos pasan, ¿no? Que te interesan unos contenidos más que otros, pero sí que me llegan recomendados y sin embargo Rafa, que ha sido Rafa Ocon, que ha sido el organizador de este evento, a mí no me llega nada, YouTube no me recomienda nada, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo lo que hay que hacer es estar suscritos y bueno, así es como nos llegan los vídeos de toda esta gente, que yo me he suscrito a tu canal y animo desde aquí a todo aquel que quiera divertirse un rato con este mundo del dron de que se pase por tu canal Marvel Filmmaking, lo pongo aquí para que se suscriban y para que hagamos aquí entre todos pues esta peña tan bonita, ¿no? Como decimos aquí en el norte, de todo esto que os habéis juntado, que yo he dicho en algún vídeo que me hubiera gustado ir a conocer a toda esta gente que al fin y al cabo compartimos la afición, ellos quizá de forma más profesional en cuanto a los drones que mueven drones grandes, que son pilotos profesionales, pero que mira, luego pues por aquí sale un señor como yo, que yo vuelo de forma recreativa un Mavic Mini, pero también tengo un canal y también aporto aquí lo que tengo que aportar, ¿no? Me decías hace un momento que me he quedado pillado, pero bueno, no le voy a dar importancia al hecho de que hablabas de la edición y esto. Yo en televisión todo lo que hice en su día fue edición para televisión, sin dar la cara. Yo no he dado la cara en televisión, ¿eh? Tengo alguna cosa en televisión donde sí aparezco, pero mi trabajo siempre ha sido la edición. Y por eso tengo el canal, porque yo decía, si aquí hay muchas cosas que decir de muchos temas y yo al final lo único que hago es editar para otros. Y entonces, bueno, pues ahora por eso tengo el canal y salgo yo aquí con el careto. O sea, un poco, o sea que mi experiencia en televisión es no estar cara al público, es simplemente estar editando y haciendo entrevistas que presentaban otros, y luego todo muy cotado, muy acotado, muy cortado, donde no te dejan decir ciertas cosas. Y yo aquí en el canal, pues ya ves que no me corto un pelo. Puedes hablar y decir lo que te dé la gana porque tú pasas. No me corto un pelo, sí, como se suele decir, no me corto un pelo. Oye, Marcos, vamos a tener que dejarlo porque ya llevamos media hora. Muy bien. Y esto simplemente es una pequeña toma de contacto, ya hablaremos más. Dime, dime. No, no, te estás diciendo, tú no te preocupes que luego esto se corta y se edita y ya lo reduces a 15 minutos. La verdad es que todo lo que hemos hablado es bastante interesante. Oye, una cosa que quiero decir antes de que cortes la tal, que si quieres lo pones o no, que sepas y que tengas muy claro que yo, por ejemplo, te sigo a ti, Javier, porque me pareces un gran comunicador, porque me gusta mucho que hables tan clarinete las cosas, o sea, que digas verdades como templos, ¿no? Más allá, y no voy a nombrar, pero decían que, no, hombre, pero es que está engañando a la gente. No, no, yo no considero, nunca he considerado que nadie tenga intención de engañar a la gente, excepto los vendehumos, estos que te quieren vender los cursos esos digitales, esa es otra historia. Pero yo considero que tú das una información muy de verdad, muy estudiada, muy analizada, ¿no? Y eso me gustaría dejarlo claro y que sepas que para mí fue una pena no verte, no haberte encontrado ahí en el Dronefeater 2022. Tenía ilusión, en uno de los directos que hice más atrás lo digo, qué gran ilusión me haría encontrarme con Javier García ahí en el Dronefeater. Espero que el año que viene se pueda dar esa situación. Bueno, pues sí, Marcos, que la verdad que sí que me hubiera gustado ir, por lo que yo ya he comentado y ya hemos hablado tú y yo, ¿no? Que, cómo no, me hubiera gustado ver ahí a toda la gente que, al final, compartimos la misma afición y darte un abrazo a ti, animarte, que ya lo estoy haciendo desde aquí, te lo he dicho también en privado, que tienes un canal con proyección de futuro. Eres un tío que vas de que tú no eres profesional, pero haces unas ediciones muy buenas, muy entretenidas, enganchas a la gente que de eso se trata y nos reímos. Yo con tus vídeos me río, que yo ya te he dicho que ya lo sabes, que yo también soy un cachondo. Fíjate aquí qué vídeos tengo yo bailando y demás, ¿no? ¿A ti qué es lo que te ha motivado a aparecer aquí en YouTube y tener el canal que tienes? Dios, buena pregunta. Y además, buena pregunta porque... Me río porque a veces me lo pregunto yo también. Y no te lo tomes. Además, la gente, a lo mejor hasta podría la gente decir, coño, tenías una oportunidad ahora de... No, no, me da igual. Yo creo que la gente que entra en el canal, lo que me motivó, Javier, sobre todo fue... A ver, que hubiera un canal de drones, ¿no? Porque era lo que yo quería. Yo quería mostrar lo que estaba grabando, lo que estaba aprendiendo, cómo me estaba yo introduciendo como un principiante, como el que no tiene ni idea ni sabe nada, desde cero, cuál era, cómo iba a ser mi evolución a través de los meses, del tiempo de mi experiencia con un drone, con un drone, ya sea el Mini 2, ya sea Periquito de los Palotes. Me explico, ¿no? Y, claro, lo que no me imaginé nunca es que luego me diese cuenta de que quería enfocarlo a un canal que fuera al mismo tiempo de entretenimiento, ¿no? Hay mucha información, hay muchos canales que hablan de temas de drones, pero son todos muy serios, ¿no? Y yo quería darle un toque que fuera un poquito más alegre, que la gente, con lo poquito que yo pudiera ir aportando, aprendiesen, pero de forma divertida y amena, ¿no? Que se echaran una risa al mismo tiempo, que vean que hay un marco detrás también, que es un tío serio, que es un tío que trabaja, porque es un tío que se mete ahí horas y horas para hacer esos vídeos que ustedes han visto, esos vídeos que yo he hecho de... El vídeo del Drone Future, los dos, el primer capítulo y el segundo capítulo, la gente se cree que a lo mejor lo que dura 15 minutos está hecho en una hora, dos horas, ¿no? Ahí pueden haber varios días ahí seguidos de trabajo, ¿sabes, Javier? De seleccionar material y tal, de empezar a organizarlo, de editarlo, de crear la historia en tu cabeza, de transmitirlo, de que quede todo hilado, ¿no? Y eso no es fácil. Entonces, te digo, ¿por qué comencé yo mi canal de YouTube? Pues yo creo que por pasármelo bien, fíjate. Suficiente motivo y muy respetable, que en principio, pues mira, yo también, quizá, aparte de lo que he comentado antes, pues también eso. Aquí estamos para pasarlo bien, para tener buen rollo, que es lo que hay que hacer, para transmitir buen rollo, que falta hace, que estamos... Eso, eso. Que están las cosas como están, ¿no? Y bueno, pues pasarlo bien y que todo aquel que se quiera sumar a esta, de alguna forma, alegría que intentamos transmitir, pues que bienvenido sea y que se sumen, ¿no? a los canales y ya te voy a avisar, Marcos, de una cosa. La gente del mundo del dron, en cuanto a suscripciones, es bastante desagradecida, ¿eh? Sí, 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 sí. Te lo digo porque, fíjate, yo estoy haciendo un giro al canal, que lo vengo anunciando ya desde antes del verano y yo hago aquí un vídeo de motos y tengo mil suscriptores de golpe. Ahora estoy metiendo contenido también un poco, dando mis opiniones en relación a lo que es la política. Oye, 800 suscriptores, un solo vídeo. Y sin embargo, en el mundo del dron, que yo hablo aquí mucho de drones como tú en tu canal, pues vas a notar que la gente se suscribe poco, le cuesta dar likes, es curioso, ¿no? Yo, un simple vídeo de motos, llega a los mil likes en 24 horas. Y fíjate, los últimos vídeos de drones que yo he hecho aquí, que son súper interesantes, que he hablado de las leyes, y andan por 160 likes. O sea, que te quiero decir que tú no te desanimes por eso, porque a mí también me está pasando, ¿eh? No, no, para nada. Y además estoy de acuerdo contigo. O sea, yo me he dado cuenta de ese tema. Es un mercado muy pequeñito, ¿verdad? O sea, un nicho, yo pienso que, no sé si es que es pequeño o es lo que estamos hablando, que es muy desagradecido en ese sentido. Pero yo, mi planteamiento, yo tengo por ahí otro canal, que todavía no lo tengo escondido y no voy a decir nada, que se llama La Guarida del Loco, ¿vale? Te lo digo a ti, aquí y ahora, pero que es un canal que lo tengo preparado ahí, precisamente para ir por esa línea que tú estás hablando, ¿no? Por la línea de reacciones, críticas, políticas, pues dar mi opinión, ya le gusta a quien no le guste, pues es mi opinión. Pero no quiero mezclarlo, ¿no? Yo sé que tú me decías que por qué no metía cosas de piano en el tema de los drones, no sé si eso será bueno o no. Ahí yo veo que tu experiencia sí, por lo que me estás diciendo. Yo en mi caso, pues es que no doy abasto para ya tener dos canales. Con uno ya me cuesta, no es por otra cosa. Pero bueno, la propia plataforma YouTube, a mí el primer año me recomendó hacer solamente vídeos de una temática. Entonces, bueno, yo no estoy haciendo caso y quizá los suscriptores, por eso, van viniendo con cuentagotas. Pero es que me da igual, yo no puedo ahora, tengo amigos que tienen por ahí dos canales, ¿no? Y yo al ritmo de los vídeos que hago aquí, yo no podría. O sea, yo no tengo tiempo material porque yo salgo de mi casa a las seis y media, siete de la mañana todos los días a trabajar. Entonces, claro, cuando viene salto... No, no, no. Pues yo, yo en el canal este de la guardia del loco, ¿qué te crees tú? Que me voy a volver loco editando. Esto sería un rollo más bien ya de, 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 ¿cómo te diría? O sea, de reacciones, de salir yo a cámara hablando y contando o dando mi opinión de cierta cosa, pero no me voy a volver loco. No es un vídeo para, para como los que yo edito en el canal de drones que me gusta, me gusta jugar con, con eso, con, con contar una historia a través del vídeo, ¿no? Pues nada, ha sido un verdadero placer, Javier, ya lo sabes que yo te admiro como comunicador, como creador de contenido y como persona que eres. Te admiro incluso, sobre todo, más que, más que nada por la persona que eres por dentro, ¿no? Porque hemos tenido la oportunidad de conocernos fuera de cámara y para mí ha sido eso, un verdadero placer estar aquí en tu canal, que me hayas invitado, que me des este huequito, este espacio, pues un poquito para, para, bueno, pues para conocernos mejor tú y yo y agradecer a tu audiencia el que hayan tenido la paciencia de, de tenerme aquí, por aquí hoy en tu canal. Muchas gracias, Javier. Pues lo mismo te digo, Marcos, un placer conocerte también, que nos conocemos de hablar fuera de, de, de antena, ¿no? Y, pues eso, que lo que te he dicho antes, tienes proyección, tu canal, tienes, eres, eres ya veterano, ¿no? Entonces, eso siempre juega a nuestro favor y tu canal tiene proyección y bueno, pues, sigue para adelante, y a trabajar y a hacer disfrutar a la gente, que para eso estamos aquí, para hacer pasar a la gente un buen rato y verás cuando la gente te empiece a decir, ¿no?, en tu canal, que, que les gusta lo que haces, pues eso es lo que te enriquece, ¿no? Vas a tener malas críticas, como siempre, como no, hay gente que directamente le caes mal, pero la mayoría, la mayoría de la gente, las miles de personas que yo, por ejemplo, tengo en este canal, la mayoría alaban el trabajo que hago, ¿no? Y bueno, pues, hay que seguir, ¿vale, Marcos? a seguir adelante, a pelear, y a ver si para el próximo Drone Future estamos por allí, ¿eh? ¿vale? Eso espero, eso espero y poder tomarnos un par de pinchos por ahí, por la noche y conversar, claro que sí. Nada, Marcos, un abrazo enorme y seguimos en contacto, ¿vale? Vale, muchas gracias, Javier. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues, hasta aquí este vídeo, espero que hayas pasado un ratito agradable donde hemos hablado con Marcos del canal Marvel Filmmaking, donde él trata todo esto de los drones con muchísimo humor, yo de verdad que me lo paso bien en su canal, me río y YouTube me lo recomienda, que por eso lo he conocido, porque supongo que es a través del Drone Future este que hemos hablado, lo que YouTube ha decidido recomendar el canal de Marcos, ¿no? Y aquí lo hemos tenido un ratito. Vienen vídeos muy interesantes en el canal, enseguida vas a ver mi análisis de lo que es el DJI Mavic 3 Classic, la información que de momento no veo que nadie esté dando, como siempre hay información que no se da y es información que se debe conocer. La pregunta que yo me puedo hacer ¿por qué cierta información no se da? No lo sé, siempre tengo la duda, o porque no se sabe o porque el que paga dice que no se dé esa información, no lo sé, es una duda que tengo y algún día la resolveré preguntándoselo directamente a toda esta gente que como he dicho pues es buena gente que se dedica a lo mismo que yo hago aquí a animarte a quitarte el miedo a volar que es lo que yo hago en cuanto a los drones a explicarte las leyes y a ser guerreros ¿vale? No nos podemos dejar pisotear y menos los que volamos drones pequeños que ya con la nueva normativa europea casi vamos a poder considerar drones pequeños ya hasta 900 gramos que como ya he dicho mil veces en el canal se pueden volar drones de hasta 900 gramos en población ¿vale? Que no se os olvide porque es una de las preguntas que más me hacéis esto es así y ya lo he dicho ya hace un año pero bueno lo hago las veces que haga falta lo repito y gracias a toda la gente nueva que está viniendo al canal que es mucha mucha gente se está viniendo nueva al canal y eso pues la verdad es que me llena de orgullo y satisfacción como decía el otro y que anima a que uno siga trabajando aquí más no te pierdas los próximos vídeos que van a ser muy interesantes y más contenido no solo de drones como ya os he anunciado que también es muy interesante porque hay muchísima gente que me pedís ciertas cosas que me apetece tratarlas en el canal nada más muchísimas gracias como siempre te digo nos vemos en el siguiente vídeo saludos de Javier García adiós Chau Chau